El 17 de abril, el Consejo Municipal de Rosario, en una sesión extraordinaria con la presencia de todos los concejales de la oposición, votó a favor de un resarcimiento para los damnificados por las inundaciones de diciembre del año pasado. Y hoy sucedió lo que se esperaba que suceda. La Intendenta Mónica Fein vetó lo que había votado el Consejo días atrás. El veto de la Intendente Municipal a la sesión extraordinaria realizada el 17 de abril fue notificado esta tarde al Consejo. Mónica Fein realizó tres observaciones concretas a la convocatoria que efectuaron 13 ediles de la oposición. Uno de los temas aprobados había sido el resarcimiento económico para quienes padecieron la consecuencia de la inundación producida el 19 y 20 de diciembre del año pasado. La Dirección de Asuntos Jurídicos elaboró un dictamen donde consideraba que no se habían respetado los procedimientos establecidos por el reglamento interno del Consejo Municipal respecto a tres puntos. El Consejo deberá tratarlo de acuerdo también al procedimiento que determina la ley orgánica. Tiene que expedirse y lograr mayoría para insistir o no en el proyecto. El Consejo Municipal puede rechazar el veto del Ejecutivo solamente con mayoría especial del cuerpo. Corresponde una mayoría agravada y esto habrá que ver en el Consejo como sigue. Lo que sí es verdad es que la sesión ha sido legal y si la intendenta la quiere vetar porque no está de acuerdo lo puede hacer conforme a la ley orgánica, pero no diciendo que la sesión no tuvo legalidad porque no es cierto. Me parece caprichoso de último momento para en definitiva no hacerse cargo de la responsabilidad que les toca. Y ahora finalmente veta a la intendenta un montón de decisiones que tenían que ver con obras, con resarcimiento y con evitar que esto vuelva a suceder y fundamentalmente asistir a los vecinos. La verdad es que me parece sinceramente vergonzoso. No me sorprende, no me sorprende. Es el tratamiento que le han dado al tema en los últimos meses. Y bueno, con la oposición evaluaremos, y digo con la oposición porque son 13 los concejales que acompañaron en estas decisiones, es la mayoría del Consejo, y evaluaremos cuál es este dictamen que ha elaborado la Intendencia. Pero me parece que esto es una decisión política, más allá de la cuestión jurídica. Han utilizado artilugios legales para no hacerse cargo de una responsabilidad que les propia.